¿Qué onda pachucos y gente trabajadora? Pues nuevamente andamos por acá Esta ocasión les traigo una de mis herramientas favoritas que desde que vi el video, desde que la descubrí y cuando la vi en persona pues dije no manches, tengo que tenerla El famosísimo Cutter Togwheel con el que de hecho pues la marca se volvió famosa famosa más bien y bueno pues aquí están viendo rápidamente me lleva pues ya tiene un poco de desgaste ya tiene un poquito de desgaste esto es como gomoso y pues está muy ergonómico o sea como para aquí lo sacas entonces aquí agarras aquí el tope como para que no se te vaya el dedo para adelante y puedas así recargarte y cortar las cosas en lo que es esta parte es el botón es como regresa solito entonces lo dejamos ahí y se regresa pero esta es la magia lo presionas nuevamente y lo empujas hasta arriba y da la vuelta hacen esto y se regresa presionan y se baja lo presionan por aquí y aquí es con un Cutter normal hasta arriba y se da la vuelta es lo que me gustó un buen y bueno ya verán que lo estuve ocupando para una quitar la película es una navaja bastante pues pequeña pero la verdad nos sirvió muchísimo a mi me sirvió muchísimo ya que es una es una chulada que es una chulada y se me gustó y se nos sirvió las chuladas ¡Gracias! Esta cadena obviamente no viene con esta cosa Pero bueno, es que yo la guardo en una bolsa de herramientas Que ya estuvieron viendo Vayan a ver todos los reviews de cosas así Más de esta marca Y ya sabrán donde la guardo Entonces como que se hunde todo Y entonces por eso le puse esta cadena Como para que esto quede afuera y lo pueda jalar más fácil Y bueno, pues aparte de esto Es muy ergonómico Se siente pesado que aguanta las caídas Ya se me ha caído Ahí se ve un poquito raspado Y les digo, es una chulada de herramienta la verdad Muy bien construida Lo que es esta parte bastante ergonómica Muy gomoso el asunto, grueso Incluso en esta parte tiene como para que pongas el dedo Precisamente cuando estás raspando Hagan de cuenta, estoy aquí Pongo mi dedo y pues estoy así También así Pero por el ángulo Ya vieron que es más grueso acá Que aquí Entonces pues aquí puedes raspasmar cómodamente Y que otra cosa Pues sí, muy ergonómico Y el plus que tiene aquí Es que sí, tiene un hoyito Y es donde precisamente pasé un cincho de plástico Para poner esta cadenita de plástico Y bueno, aparte de eso Pues obviamente Pues para que puedas poner incluso una correa O yo que sé Asegurarlo O ponerle algo como yo Y también esta parte tiene como una palita No sé si la alcancen a ver Justamente sirve como destapador de botes de pintura Pero también pues puede destapar las cervezas Este y esas cosas Pero yo no tomo Pero pues igual sirve para eso Hay videos de muestra que lo hacen así Y bueno, pues el mecanismo se siente bastante bien Y me esperé mucho tiempo para traerles este review Puesto que hasta que lo usara debidamente De uso rudo O sea, neta uso rudo Pues era recargarse un buen Incluso casi casi como golpear hasta donde llegaba Para limpiar Y o sea, hagan de cuenta que el mecanismo recibía golpes Hagan de cuenta que si yo golpeara esto con la pared O sea, pum, 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 pum O sea, porque obviamente la suciedad estaba hasta la pared Entonces tenía que llegar con la pared Con toda la presión posible Y obviamente pues se pegaba en la pared O sea, se golpeaba así en serio Y bueno, pues el mecanismo Sigue funcionando muy bien No se traba Y o sea, es una chulada Es excelente mi herramienta La verdad, una muy muy buena herramienta Los cartuchos Este, me parece que cuestan Cien pesos o algo así Este No sé Voy a checar los precios Este cuesta Me parece que trescientos Algo así Trescientos pesos mexicanos Los cartuchos son como cien pesos Ciento y cacho Ya vienen con Me parece con treinta navajas Este, son tres paquetitos de diez Y este cúter Te viene incluido cinco navajas Yo ya me eché este Cuatro Bueno, esta es la cuarta Y tengo todavía una nueva Y bueno Ahí vamos con eso Aquí incluso Nos marca que aquí el cúter Y aquí Para poder voltearlo Aquí el mecanismo Y bueno Vamos a lo importante Cómo cambiar la hoja Obviamente es un poco Riesgoso Siempre agarremos la de enfrente Y esta palanquita Que ustedes ven de amarillo La empujan hacia allá Hacia la parte Pues donde no está el botoncito Entonces La agarramos aquí La empujan hacia allá La palanquita Y sale Como si nada Entonces la empujan Hacia donde no está el botoncito De regresar la navaja Nuevamente Para meterla La empujamos Y aquí con mucho cuidado La metemos La soltamos Y luego se siente que engancha Para soltarla Les digo Es empujar esta palanquita amarilla Hacia acá La empujamos Y ya se sale Para meterla También la empujamos Y ahí Engancha He de decirles Que sí O sea Si aguanta los trancasos El mecanismo sigue funcionando Y eso Pero con Con la suciedad Como que se traba Entonces sí O sea Con mucho polvo O mucha cosa húmeda Pues yo lo usaba Así como quitarle A veces con agua Con thinner Y tenía que tallarle Entonces se quedaba Como pegostioso Y todo eso Se le iba hacia adentro Entonces sí Es cosa de limpiarlo Yo le metí aquí Una brochita Un pincelito Y pues ya El mecanismo quedó Pues como sin nada Como nuevo Entonces sí El único detalle Es de que A veces cuando se atoraba La navaja Cuando yo estaba haciendo esto Y se atoraba Lo que es esta parte Así como que Si algo la prensara A veces La jalaba La jalaba así Con todas mis fuerzas Y si se llegaba A soltar la navaja De aquí Entonces sí Está cañón Porque la neta Yo sí Ahora sí Que yo sí Pongo las pruebas Bien cañón A prueba No a propósito Sino porque de verdad Se necesita Entonces sí Es como un pequeño detalle De que Este Luego estaba Pues así Limpiando Y pues se me zafaba Sin presionar esto O sea Se zafaba de repente La navaja Entonces sí No es muy peligroso Porque se queda ahí atorada No tendrías por qué Tener tu mano ahí Entonces sí Hagan de cuenta Que se me atoraba En la esquina Por aquí O por acá De este lado O de este lado Y yo la jalaba Entonces como que A fuerza se zafaba Y yo dije No ya valió Ya no va a funcionar Porque rompí el mecanismo Y no Les digo La sigue agarrando Bastante Bastante bien Aquí está Para que vean Que no estoy mintiendo Aquí la agarro De la navaja Entonces sí O sea El mecanismo sigue funcionando Pero ya un uso Súper rudo Como yo les estoy explicando Pues sí Se puede llegar a zafar Pero sin problema Con su debida limpieza Mantenimiento Poniendo el aceitito Y cosas así Seguirá funcionando Así que nada más Pachucos Vamos a sacar la miniatura Obviamente Pues que se vea así Bueno Pachucos Y gente trabajadora Pues así Este cúter Que la verdad Me gustó demasiado Está un poquito complicado Mostrarlo Pero ahí está Es una herramienta Es una herramienta Que yo desde que les digo Vi el video Y la conocí Pues quedé enamorado De ella Amor a primera vista Entonces sí Es una herramienta Que neta Me ha ayudado muchísimo Este En ocasiones Bastante especiales Los repuestos Ok Vienen aparte Pero Pues la verdad Vale completamente La pena Ya les puedo asegurar Que esta herramienta Si les puede durar Toda la vida Y yo les digo Le hice ese uso rudo No sé Fácil como un mes Yo creo Seguido Unos cuatro días A la semana Tres días A la semana Todo el día Entonces sí Les va a aguantar Esta herramienta Bastante chido Por aquí tenemos Lo que es el código Por si lo quieren checar Pero bueno Es el único cúter Me parece De esta modalidad Que se da vuelta Todos los demás Son como que normales De esta marca Entonces sí Está muy muy chido Aquí la marca Esto es metálico Metálico O de O de aluminio No importa Pero pues Está muy 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 resistente La verdad Se siente rugoso Resistente Se me ha caído Uso rudo El único detalle Que sí De repente Se le llega a zafar La navaja Pero el mecanismo No importa No se tronó No se rompió Sigue funcionando Les digo siempre Pues quiten el polvo La suciedad Sé que no Si se mojó Y créanme Que les va a durar mucho Yo ya lo constate De que semejantes friegas Y uso rudo Y aquí está Vivito y coleando Literalmente Porque ya le puse una colita Se podría decir Cámara Gente trabajadora Y pachucos Que les gusta eso de la chamba Nos vemos en otro video ¿Qué?